Saludos, buenas noches amables lectores del periódico El Día. A continuación vamos a presentar el resumen deportivo de esta noche. Seis equipos lucharán por la corona de la Serie del Caribe 2022. Mientras tanto, los gigantes del Cibao anunciaron su rotación dominicana para la Serie del Caribe. En ese mismo orden, las boletas de la Serie del Caribe oscilan entre $300 a $1,500 pesos. En las grandes lías, Pedro Martínez dice que le orgullece ser el soporte de David Ortiz. La MLB no impone vacunación contra COVID-19 en ligas menores. Y en el mejor baloncesto, Carl Anthony Towne azota a la NBA con su juego brillante.